¿El lobo gigante quiere tragarse a la niña y a esos valientes dioses? ¿Qué está pasando? Sigamos a Woa Fairy Tales con la historia de hoy, niñitos. Érase una vez, en un hermoso reino llamado Lenoman, un rey rico y con talento. Su esposa falleció prematuramente, entonces tuvo que criar él solo a su hija, la princesa Scadi. A pesar de ser un rey talentoso, un buen padre que amaba a su hija, Leno era demasiado egoísta. Una vez, cuando Odín vagaba por la tierra, olvidó allí su lanza. Al ver eso, el rey Leno inmediatamente la trajo a casa. Con la lanza del Dios y la riqueza en mi mano, mi prosperidad puede ser mayor que la de los dioses. Esas palabras llegaron a Odín, el Dios Supremo, haciéndolo enfadar de verdad. Eres un humano, pero te atreves a insultar a los dioses. Tu arrogancia merece ser castigada. Te convertiré en una estatua de piedra durante 100 años. Veamos si sigues siendo arrogante o no. Mi gran Odín, sé que mi padre se equivocó mucho cuando te insultó arrogantemente. Pero por favor, perdónalo. Ya tiene una edad. Puedo asumir el castigo por él. Voy a renunciar a mi condición de princesa. Voluntariamente voy a Asgard para ser tu esclava. Solo quiero pedirte que perdones a mi padre esta vez. Veo que eres una hija obediente. Le daré una oportunidad. Pero hay mucho trabajo en la montaña de Asgard. Y es muy pesado. ¿Puedes hacerlo? Sí, me esforzaré por expiar los pecados de mi padre. Odín accedió a llevar a Scadi a Asgard. A partir de ese momento, se abrió un duro y difícil viaje ante la pequeña princesa. Scadi siguió a Odín a la cima de Asgard y comenzó sus trabajos. Tuvo que trabajar desde el polvo hasta el amanecer, incluso el trabajo más duro. Además, algunas de las diosas murmuraban sobre ella. Una vez, cuando llevaba la jarra de agua, de repente una diosa la hizo tropezar. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante. Por suerte, Nord, el dios del viento y del mar, la atrapó a tiempo. Él sostuvo a Scadi en su regazo. Se miraron apasionadamente. Scadi estaba asombrada por lo salvaje. Luego lo empujó tímidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajando durante mucho tiempo, Scadi echaba mucho de menos su casa. Mi gran Odín, he estado lejos por tanto tiempo. Mi padre está débil y viejo. ¿Podrías, por favor, tener piedad de mí y permitirme visitar mi hogar? Sí, pero puedes irte solo un día. Muchas gracias. Prometo volver aquí a tiempo. Después de volver y asegurarse de que su padre y el pueblo estaban todos a salvo, Scadi volvió rápidamente al pie del Asgard para que Heimdall la trajera de vuelta y continuara su trabajo. En el camino, mientras cruzaba el bosque, Scadi escuchó accidentalmente a un grupo de gigantes que discutían sobre el plan de atacar a Asgard. Scadi se escondió y esperó a que los gigantes se marcharan. Luego corrió rápidamente al pie de la montaña. Después de llegar a la cima, Scadi le contó inmediatamente a Odín lo que había visto. Gracias a la advertencia de Scadi, Odín pudo prepararlo todo y derrotó rápidamente a los gigantes. Scadi, muchas gracias. Tu información salvó a Asgard de un gran peligro. Para agradecerte, quiero concederte una aventura amorosa. Por cierto, hay muchos dioses de Asgard que siguen solteros. Solo tienes que elegir a un chico que te haga sentir que te traerá felicidad. Yo... Yo... Si todavía estás confundida, tengo una buena manera de hacerlo. Odín ideó un plan. Escondió a Scadi junto con otras dos diosas. Solo se revelaron sus manos. Los dioses que eligieran voluntariamente la mano de Scadi se convertirían en su marido. Nor tomó voluntariamente el primer turno y pudo elegir la mano de Scadi. Desde ese momento, se convirtieron en esposos. Scadi ya no tenía que trabajar duro. Se mudó al palacio del dios del viento y del mar y disfrutó de una vida feliz. Sin embargo, seguía sintiéndose culpable porque había conocido a Nord por poco tiempo. No lo amaba realmente. Nord también se dio cuenta, así que la trató con más delicadeza. Su delicadeza la hizo amar poco a poco. Nord, llegó el invierno. La nieve de fuera se hizo más espesa. Antes me encantaba esquiar cuando estaba con mi padre. ¿Te gustaría ir a esquiar conmigo? Por supuesto. ¡Vamos! Esquiaron juntos y compartieron momentos de alegría. Pero no sabían que, desde la lejana isla, los gigantes estaban realmente amargados por haber perdido la pelea. Discutieron para ir a la isla a derribar al pequeño dios guardián. Rescataron al lobo gigante Fentry para hacer un plan y así volver a atacar a los dioses. En ese momento, Scadi y Nord eran muy felices juntos. Nord incluso tomó un arco dorado para regalárselo a Scadi. Scadi, este es un arco mágico, un tesoro de mi madre. Ella me dijo que solo podía dárselo a quien más quiero. Y eres tú. A partir de ahora, este arco estará siempre a tu lado para protegerte, como a mí. Lamentablemente, su felicidad no duró tanto tiempo. Cuando los gigantes volvieron. Esta vez trajeron un ejército masivo y también al feroz lobo gigante Fentry. Debido al sorpresivo ataque, el dios no pudo preparar nada. Solo salieron con su naturaleza pura y su poder a luchar contra los gigantes y el lobo. Scadi, tengo que ir ahora. Asgard está en peligro. Recuerda quedarte aquí. No puedes ir a ninguna parte. No, no puedo dejarte ir solo. Déjame ir contigo. Vamos, escúchame. Lo que más me alegra es tu seguridad. Justo después, North salió a luchar. Scadi estaba tan preocupada que siguió a su marido. La lucha fue realmente feroz. Ambos bandos se reservaron la balanza. North avanzó valientemente en la lucha con el lobo gigante y poco a poco se fue agotando. Aprovechando la ocasión, el lobo lo dejó fuera de combate a lo lejos. Luego avanzó para tragarse al dios. Justo en ese momento apareció Scadi, que utilizó una barra de madera negra del lado del camino para deslizarse rápidamente por la nieve hasta el lobo y lanzó una lanza. Sin embargo, la lanza era demasiado pequeña para hacerle sentir dolor. Sonrió y se acercó a North. Scadi sintió tanto pánico que se apresuró a abrazar a su marido con fuerza para cubrirlo. De repente, una luz apareció y derribó al lobo. El arco voló lentamente y flotó ante sus ojos. Scadi se dio cuenta inmediatamente de que ese arco podía derrotar al lobo, así que lo sujetó con fuerza y le disparó, haciendo que se desplomara. Entonces, North controló el agua y encerró al lobo dentro de un globo. Tras derrotar a los gigantes, los dioses también acudieron a ayudarles. Encerraron al lobo y a los gigantes con alta seguridad sin permitirles escapar más. North, sé que es demasiado tarde, pero tengo que decirte que te amo y quiero estar contigo el resto de mi vida. He estado esperando esto tanto tiempo. Yo también te amo con todo mi corazón, mi hermosa Scadi. Mi valiente Scadi, salvaste a Asgard de una vez más. Para devolverte el favor, te concedí el título de diosa de la casa y del invierno con la inmortalidad. A partir de ahora, tú y North podrán vivir felices juntos para siempre. Scadi y North se miraron felices, se abrazaron muy fuerte y compartieron un verdadero beso de amor. Desde ese momento, vivieron felices juntos para siempre. Hubo un mundo donde la paz y la felicidad de los humanos fue destruida por los demonios. Los demonios, que ambicionaban conquistar toda la tierra, siempre intentaban cruzar la línea e invadir el mundo humano. Por supuesto, los humanos no podían soportar la cruel injusticia. Se levantaron contra estos demonios. Tras muchos años de lucha, el rey demonio fue finalmente derrotado por los humanos que tuvieron que volver a su mundo demoníaco. Parecía que todo había terminado. Pero no. En el mundo de los demonios había aparecido un nuevo rey demonio. Señor, no podemos permanecer cobardes y huir así para siempre. Señor, debemos vengarnos por el anterior rey demonio. No atacaré a los humanos. Por supuesto, con ese pensamiento, Morbius se encontró con un montón de opiniones encontradas. ¿Acaso te asustan esos débiles? ¿Asustado? Los humanos son criaturas que no pueden ser despreciadas. ¿No aprendimos eso después de nuestra derrota? Pero... Ya tenía un plan. Conoceré a los humanos y estableceré una buena relación con ellos. No necesitaremos la guerra. Y como nadie me apoya, iré yo mismo. ¿Amistad con los humanos? Eso es imposible. Para poder acercarse fácilmente a los humanos, el rey demonio también necesitaba una nueva identidad. En esta aldea, Morbius comenzó a familiarizarse con la vida humana. Comiendo, festejando, compartiendo dificultades juntos y ayudándose mutuamente, poco a poco, Morbius también se convirtió en un miembro oficial del pueblo. Lo que hizo que Morbius decidiera acercarse a este pueblo fue Gillian. Ella fue la inventora que trajo el poder de la creatividad para ayudar a la gente pobre de aquí. Con los inventos de Gillian, Morbius consideró que los humanos tenían un gran potencial de desarrollo. Poco a poco, Morbius quedó fascinado por la mente de esta chica tan especial. La curiosidad acercó poco a poco a los dos que empezaron a desarrollar sentimientos. Mientras tanto, en el mundo de los demonios... ¡Inaceptable! ¿No crees que la decisión de Morbius fue estúpida? Cuidado con tus palabras, Lilin. No es así. ¿Cómo diablos voy a ser amiga de la comida? Todavía debemos esperar el regreso del rey demonio. Espero que cambie de opinión. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Si yo fuera el rey demonio, sería capaz de destruir a todos los oponentes y los humanos serían mi alimento diario. ¿Intentas rebelarte? ¿Qué te parece? Lilin tenía que seguir a Morbius sola. Su propósito era encontrar una forma de eliminar al oponente en cualquier momento posible. Después de observar durante un rato, Lilin descubrió que Morbius estaba convirtiendo poco a poco en un verdadero humano. Se sintió aún más disgustada con este nuevo rey. Veamos cómo es tu cara cuando sepan que eres el rey demonio. Inmediatamente convirtió a las bestias que encontró en el camino en sus secuaces y ordenó un ataque a esta aldea. Al darse cuenta de que los golpes eran cada vez más numerosos, muchas personas angustiadas gritaron para huir. Morbius se asustó. Claramente esto estaba fuera de su plan. ¿Vampiros? ¿Lilin? Por supuesto, la inventora Gillian tenía su arma preparada para casos como este. No me des las gracias. Con la ayuda de Gillian, Morbius aún pudo derrotar a las bestias locas con la mera fuerza humana. Al ver que las cosas no salían según lo previsto, Lilin tuvo que utilizar un plan de respaldo. No se puede hacer nada sin mí. Inútil. El murciélago Lilin pasó volando junto a Morbius, dejando un gran rasguño. ¿Estás bien? Morbius con su cuerpo de demonio se recuperó inmediatamente de sus heridas ante los ojos de Gillian. La chica se asustó. Se asustó por Morbius más que por esas bestias. Genial. Mira la cara de la niña. ¡Ataquen a Morbius! Ante este continuo ataque, si Morbius no se transformara, sería realmente difícil proteger a su amada. Mientras se transformaba, Morbius perdía a veces el control de sí mismo y cortaba accidentalmente a Gillian con sus garras, provocando su envenenamiento. Cuando la guerra terminó, en una nube de polvo, Morbius vuelve a su forma humana. Tal vez nadie aquí podría ver su verdadera forma excepto Gillian. ¡Gillian, no nos asustes! Mira su mano, está envenenada. ¡Oh, no! No tenemos ninguna cura para el veneno demoníaco. Esta es probablemente la herida que le infligí accidentalmente. Tengo que volver al mundo de los demonios para conseguir el antídoto. No te preocupes, encontraré un antídoto para ella. En cuanto a Gillian, después de ver que su plan para destruir a su oponente tuvo éxito, se convirtió inmediatamente en un murciélago y regresó al castillo de los demonios. ¿Eh? Morbius, ya no es tu rey demonio. ¿Eh? Ha elegido convertirse en humano. Lillin, ¿intentas revelarte? Correcto. El mundo demoníaco no puede estar sin un guía. Ustedes, cobardes, no se atreven a hacer grandes cosas, así que déjenme ser el rey demoníaco. Lillin, el rey demonio debe tener la piedra de poder. Sin ella, nunca se habría rendido ante mí. Cualquiera que desobedeciera sería sometido por la fuerza. Estaba claro que Lillin no era una persona ordinaria. Pronto obligó a todo el mundo de los demonios a obedecerla. Casualmente, este fue también el momento en que Morbius regresó al mundo de los demonios para encontrar un antídoto. El rey demonio comenzó a verse abandonado por todo el mundo demoníaco. Solo había una persona que estaba cerca, siempre siguiendo a Morbius de principio a fin, sin aceptar la cruel regla de Lillin, Vox. Vox, ¿qué pasa? ¿Estás aquí? Tienes que salir de aquí. Lillin te ha traicionado oficialmente. No puedo resistir su poder. Lo sé, ella también me atacó una vez en el mundo humano, pero todavía tenemos una cosa importante que hacer. Vox, necesito el antídoto para el veneno del demonio. Necesito salvar a una persona que esté en peligro por mi culpa. Sea quien sea, siempre apoyaré su decisión. No me ha costado mucho encontrarte de nuevo. Me convertiré en el nuevo rey demonio para reemplazarte. Dame ahora la piedra de poder. Tú no estás cualificada. Parecía que Vox estaba bloqueando el camino del rey demonio. Si Morbius continuaba, le sería difícil entrar en el mundo humano. Suelta primero, no podrás salvar a esa persona. ¿Cómo vas a continuar? Te seguiré pronto. Salvar vidas es más importante. No hagas ninguna tontería. Espero que tu decisión sea correcta. Este cuerpo se quedará y cerrará la puerta para siempre. Vox tomó la decisión de sacrificarse para cerrar la puerta entre los dos mundos. Pero tal vez los esfuerzos de Vox no fueron suficientes. Maldita sea, he tardado unos días más en abrir la puerta para que pasen las tropas. En cuanto a Morbius, después de conseguir el antídoto, le llevó el antídoto a Gillian y salvó la vida de la chica. ¡Morbius! Gracias, señor. Ha salvado a nuestra inventora. ¡Gracias! ¡Morbius! Sin embargo, la única persona que no aceptó la verdad fue Gillian. Ya no confiaba en Morbius, pero tampoco les contó a los aldeanos su secreto. Morbius le habló muchas veces, pero Gillian solo evadió. Esto hizo que Morbius se sintiera muy incómodo. Después de restaurar la puerta entre los dos mundos, Lillin dirigió el ejército de demonios para atacar la aldea una vez más. ¡Morbius! ¡Muéstrate! Lillin, estas personas no están relacionadas. Fallamos a hablar. Dime por qué tengo que escucharte. Ambas son las mismas razas, pero tan crueles entre sí. No se pueden comparar con los humanos. Y si nos preocupamos y nos amamos. Me haces creer que mi decisión de estar del lado de los humanos es la opción correcta. Extravagante. Nunca me contendré. ¡Ataquen! La guerra estalló inmediatamente. Morbius se puso del lado de los humanos para luchar contra el ejército de demonios. Incluso Gillian dejó de lado el conflicto y aportó su fuerza a la lucha contra el mundo demoníaco. Con la ayuda del inventor, el ejército de los demonios cayó rápidamente. ¿Qué? ¿Dónde estaba Lillin? ¡Aaah! Resultó que había tomado a Gillian como rehén en secreto. Quería atacar la psicología de su amante. Morbius, sé que esta chica es muy importante para ti, pero puedes cambiar tu posición como rey demonio por su vida. ¡Suéltala! ¡Entrega la piedra de poder! Cuanto más se esforzaba, más le dolía. Tranquila, chica. No me importa matarte. Al ver esto, Morbius hervía de ira, pero para salvar a la persona que amaba, aceptó el intercambio. ¡Lillin, para! Dame la piedra. Los que no son dignos no podrán soportar este poder. ¡Dame la piedra! Sacó con dolor la piedra de poder que llevaba en el pecho y se lanzó a Lillin. Por supuesto, con la joya en la mano, Lillin ya no necesitaba un rehén. Lillin no pudo contener su alegría y su codicia e inmediatamente absorbió el poder de la piedra. Hizo alarde de su nueva fuerza con un tremendo poder desplegado y afirmó que la piedra del poder la había aceptado. Ahora es tu turno. Yo, la nueva reina demonio, te enviaré con tu padre. ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Te dije que no te lo merecías. Tú me has mentido. La joya me ha aceptado. Ya ha entrado en mi cuerpo. Las palabras de Morbius fueron las últimas enseñanzas que Lillin escuchó. Después de la batalla, el ejército de demonios fue completamente destruido. Morbius cambió todo el poder del demonio por la vida de la chica que amaba. Finalmente, tumbado en los brazos de Gillian, Morbius sonrió satisfecho, como si toda su vida existiera solo para ella. Gillian reconoció el corazón de Morbius, lo aceptó y lo perdonó y depositó un beso en sus labios. ¿Quién lo diría? Un beso también puede hacer surgir lo imposible. Resultó que el amor tenía un poder tan grande que podía revivir a alguien que había cruzado la frontera de la muerte. Me salvaste, Gillian. Tras regresar al mundo de los mortales, Morbius perdió sus poderes de señor de los demonios. Así, Morbius se convirtió en el primer demonio aceptado por los humanos. Este fue un paso histórico para traer la paz a los dos mundos. El deseo de Morbius se hizo gradualmente realidad. Un rey demonio renunció a su fama y posición solo para salvar a la humanidad. ¡Qué ironía! Da por los dominios... Me sorprende la paz del amor de ese riesgo y al templo de los humanos. Vamos a ver pronto. Emp span y al tercero De la paz y al final. Gracias.